Oigan, últimamente he hecho algunos cambios en mis distintas plataformas, según yo como una forma de reinventarme, de que cada vez nos sintamos más identificadas conforme avanza el tiempo. Y algunas se dieron cuenta, otras no, pero otras más me han dicho que extrañan mucho el nombre anterior y que se les ha dificultado encontrar mi contenido a partir de ese pequeñísimo cambio. Así que ahorita les cuento a más detalle y de paso echamos chismecito con un retrotag 50 cosas que no sabías de mí. Porque creo que tiene muchísimo que no lo hacemos, así que va a servir para actualizarnos. Y no olvides también tú contarme aquí abajo algunas cosas que necesites saber de ti. Para los que todavía no me conocen, hola, me presento, soy Anabel, vivo en Campeche, pero originalmente nací en Ciudad de México. Tengo dos perros que amo con todo mi corazón, hoy en día son mi vida y es un buli azul llamado Guapo y un salchicha negro llamado Patrón. Me gusta muchísimo el color morado, de hecho es mi color favorito, pero no siempre sé cómo incluirlo en mi ropa o en mi maquillaje. Pero si yo pudiera, viviría en un mundo púrpura. Mi película infantil favorita, bueno, son muchas, pero una con la que siempre me voy a sentir, no sé, atraída totalmente, es Pocahontas. Mi película favorita, por el contrario, es El Gran Gatsby, la que protagonizó Leonardo DiCaprio y de verdad me encanta. Mi punto de vista es una película bastante romántica, pero al mismo tiempo muy cruel y realista. Así que si no la has ido a ver, vela a ver y luego me cuentas. En cuanto a mis series favoritas, pues todo depende de mi humor. Últimamente me gustan mucho las románticas coreanas, pero también me gustan las de misterio. Estoy muy enganchada con manifiesto, pero de adolescente fui súper ultra mega fan de Stan Raven, Lizzie McGuire y Sabrina la bruja adolescente. No teníamos cable ni nada de ese tipo de servicios carísimos de París, pero cuando lo empezamos a ver, que ya fueron como los últimos capítulos de Stan Raven y de Lizzie McGuire, yo no me lo perdía por nada. Hasta la fecha sigo poniéndolo en Disney. De hecho, si pudiera describir mi personalidad, y espero que ustedes coincidan conmigo, yo la... yo diría que soy como Raven. Aunque eso sí, quien me inspiró en algún momento a tener un vlog en el futuro, cuando sea grande, próspera y soñadora, fue Lizzie McGuire. O sea, yo veía esa serie y yo me imaginaba escribiendo en mi vlog cómo me sentía que hacía ese día, etcétera, etcétera. Estudié ciencias de la comunicación enfocado al periodismo, pero me hubiera gustado más enfocarme como a la producción, postproducción o conducción. Y justo eso es lo que hago en mi canal, así que, pues sí, amo mucho esta parte de mi vida. Constantemente me dicen que tengo voz de locutora, pero la verdad, lo más que he hecho con mi voz es darle voz a conmutadores de empresas. Ya saben, tipo así como... Gracias por llamar a la tienda de Doña Petronita. Si quiere un kilo de azúcar, marque uno. Mi primer empleo fue de cerillito, de estos que embolsaban las compras en los supermercados, bien, con eso me pagaba mis raspados y mis celotes en la infancia. Ahora, el primer empleo que pedí como estudiante de ciencias de la comunicación fue como presentadora de noticias en un canal local de mi ciudad. Y no me lo dieron, por mi peso. Las palabras exactas fueron... Nos gusta mucho tu estilo, retratas muy bien, le agarras rápido al guión, pero serías perfecta si tuvieras unos kilos menos. ¿Qué te parece si regresas cuando hayas bajado unos 5 o 10 kilitos? Claramente no fue una buena primera experiencia en el mundo laboral y mucho tiempo me culpé por no ser más delgada. Ahora pienso que me pudieron decir cualquier cosa, no sé, que pues obviamente era estudiante, no tenía todavía las facultades, que no sé, estaban buscando un perfil más alto, más bajito, más claro de color, rizada, lacia... Lo que ustedes quieran, lo hubiera aceptado. O sería otro trauma. Pero decirle a alguien de 1.54, gorda, por pesar 55 kilos... No sé. Creo que sí me marcó, pero lo entendí mucho tiempo después. Escribir es algo que me fascina y la ortografía me chifla por completo. De hecho, amaba muchísimo escribirle reseñas en mi blog porque yo me sentía toda una editora de revista. Si alguien recuerda mi poderosísimo blog, háganmelo saber aquí en los comentarios. Amo el maquillaje, pero en algún punto de la vida te das cuenta que la clave es el skin care. Por lo tanto, invierto más en skin care que en maquillaje en este momento. Y por si no lo sabías, mi piel se caracteriza por su piel grasa con tendencia al acné y melasma. Mucho tiempo utilicé maquillaje para tratar de ocultar estas inseguridades de piel que tenía. Básicamente el acné y los brotecitos y las manchitas que te va dejando. Ya saben, cosas normales de las pieles grasas y con acné. Hasta que un día una persona muy querida se sorprendió muchísimo al verme sin maquillaje. O sea, ella pensaba que no usaba maquillaje cuando yo no podía ir, pero ni a la tortilla sin poquita base, pues como para tratar de neutralizar el rostro. Y su reacción fue tan angustiante de qué le pasó a tu cara cuando esto pues era algo normal en mí. Que desde ese momento decidí trabajar más en mi autoconfianza y decidí hacer cada vez más a un lado mi dependencia con el maquillaje. Hace algunos años me diagnosticaron con endometriosis y muchas cosas en mi vida cobraron sentido y me dieron paz. Pero también mi vida cambió por completo y desde entonces no todo lo que ha sucedido después ha sido bonito. Péreme yo así como rían en el Super Bowl. En mi vida llevo dos operaciones. Una por vesícula y una por endometriosis. En la de endometriosis, la costura es exactamente como la de una cesárea. Entonces, esto me da mucha risa. Así que la primera vez que me bañé después de la operación fue con la ayuda de una enfermera, la más amorosa que he conocido y he conocido varias gracias al cielo. Y justo cuando estábamos en la regadera yo me puse a llorar porque me ganó el sentimiento de estar pasando por eso y porque evidentemente pues sentía molestia al momento de moverme. Y la enfermera con la voz más dulce que he escuchado en mi vida me dijo No se preocupe, yo sé que duele pero ahorita que ve a su bebé se va a dar cuenta de que todo ha valido la pena. Claro que cuando le dije que no había bebé no sabía dónde meter la cara y cómo pedirme disculpas. La verdad es que fue algo muy chistoso y luego entendí porque en el piso donde yo me quedé era como el piso de maternidad. Entonces todos los cuartos tenían su plaquita afuera menos mi puerta. Quizás ella pensó que todavía iban a hacerla o qué sé yo. Amo los tacones pero prefiero los tenis y no sé en qué momento de decir qué les pasa por qué utilizan tenis blancos ahora tengo tres pares que son mis favoritos. Dime aquí abajo si tú eres team tacones o team tenis. Me encanta hacerme cosas en el cabello por muy sencillas o muy estrambóticas pero me da muchísima flojera arreglarlo o mantenerlo ya saben súper bonito. Además que donde vivo hace un calor horrible. De hecho tenía mucho tiempo que no le echaba tantas ganitas a mi cabellito para grabar. Así que valórenlo porque quién sabe si esto se vuelvo a repetir. Adoro. Me encanta tener un canal de YouTube. Lo comencé hace más de 10 años básicamente para estar conectada con otras personas e intercambiar estilos de vida. De verdad la sola idea de que yo pudiera hablar con alguien de otra ciudad me chiflaba la mente y por eso comencé. Mi canal desde el comienzo se llamó Anabel México. Esto porque si no me equivoco en Twitter estaba muy de moda como poner tu nombre y en lugar de tu apellido como la ciudad o del lugar donde eras básicamente para que te identificaran y dijeras ¡Uh! Lo voy a seguir porque es de Saltillo es de Nuevo León es de... Ya sabes. Entonces a mí se me ocurrió hacer lo mismo pero sentí que Anabel Campeche sonaba muy raro y finalmente terminé decidiéndome por Anabel México. Por cierto mi canal se llamaba Anabel México hasta hace un par de semanas que decidí cambiarlo por Soy Anabel. Sé que es muy cortito muy chiquitito pero siento que eso define totalmente lo que soy y lo que les muestro yo en todas mis expresiones. El primer video que les subí fue un paso a paso de unos recuerditos de boda que hice para mi propia boda muy a la do it yourself porque las manualidades siempre me han gustado y en ese momento yo me sentía la más tía cositas. De ahí me fui con otros videos de llaveritos para regalar en una boda invitaciones de boda etcétera etcétera. Vaya sin saberlo yo les mostré todo lo que hice para mi boda en ese momento desde casa y a bajo costo. De hecho el paso a paso de las invitaciones fue uno de mis videos más populares por muchísimos años y yo me sentía súper emocionada cada vez que alguien me comentaba o me pedía el formato de la invitación. Por eso fue que creé mi blog para poderles mandar más fácilmente el formato que lo hice creo que en PowerPoint o algo así y no hombre yo me sentía parte de la boda y 15 años cada vez que me mandaban el resultado obviamente ya personalizado fue de mis momentos más icónicos de la vida. Cuando abrí mi canal de YouTube estaba pasando por creo que mi máximo duelo. Unos meses atrás había fallecido mi mamá y en tanto también estaba en preparativos de una boda así que abrir un canal y hablar con personas que no conocía se sentía como ese escape para no sentir como que el vacío de ese momento. Así que ver mis primeros videos es un retrato extraño de cómo me sentía en ese momento. Por cierto esto le sorprende a muchos pero me casé a los 24 y tengo 12 años de matrimonio. Al principio no le conté a nadie que hacía videos para YouTube simplemente los grababa cuando no había nadie en mi casa los editaba a escondidas y los subía porque al no decirle a nadie pues todos los que llegaban sentía que estaban llegando de una manera totalmente genuina y no sé me emocionaba estarles respondiendo y la verdad es que no les decía porque tenía mucho miedo a su reacción estamos hablando de principios de YouTube cuando todos veíamos a Yuyita pintándose con sus maquillajitos en su cuarto y donde básicamente ser YouTuber o era de muy valientes o era de muy inventados y apestados porque ¿por qué querrías ser YouTuber? y andar con tus aires de famoso afortunadamente las cosas han cambiado así que mi principal consejo cada que me preguntan si recomiendo hacer una cuenta o un canal la verdad es que mi respuesta es siempre sí siempre que te haga feliz lo que haces y no perjudiques a terceros la vida es muy corta como para depender de las limitaciones y opiniones de otros además de que ahora creo que es muchísimo más fácil encontrar como las herramientas para comenzar que antes y cualquier cosa me puedes mandar un mensaje a cualquiera de mis plataformas a todo esto nunca me he creído influencer y creo que ese ha sido mi principal error al darle continuidad a mi canal porque mi afán de ser tan genuina la verdad es que nunca apuro las cosas sino que siento que se los tengo que mostrar conforme se vaya dando pues para mantener mi esencia y mi yo en todo momento sin tener que aparentar posar etc pero como todo en la vida evolucionó y cada vez más personas ven esto como un trabajo que como un hobby así que hay gente muy constante haciendo cosas geniales con producciones súper bonitas para que todo se vea más interesante más asteric etc cuando yo pretendo seguirles mostrando mi vida de vaca silvestre por el campo spoiler alert las vacas silvestres que se paran a pastar cien veces en el camino no son muy interesantes ni para los algoritmos ni para las marcas así que recuerda tener disciplina en todo lo que hagas este consejo te doy porque tu amiga Anabel soy extraño mucho los comienzos del internet cuando todos estábamos huyendo de los medios convencionales como la televisión y la radio porque estábamos hartos de la publicidad y ver que el refugio de muchos en el pasado se está convirtiendo en todo lo que juramos destruir la verdad ya no está tan chido las redes sociales me abruman aunque usted no lo crea todo es risa y diversión hasta que te hablan de algoritmos títulos hashtag hora de publicación etcétera etcétera así que si estás viendo este video gracias no sé cómo te llegó pero espero que te quedes porque quiero conocerte ya les dije que me gustan los esquites bueno mi dieta podría basarse en comer elotes todos los días si mi estómago me lo permitiera claro me cuesta mucho la disciplina y la organización pero les juro que cada vez soy mejor en esos dos aspectos no perfecta todavía pero ahí voy me gusta el color de mi piel soy morena pero la verdad me saca mucho de onda cuando en la calle alguien me dice que no es cierto cuando les digo que soy morena pues de qué color soy verde esto creo que nunca lo he exteriorizado pero sí me gustaría vivir en otra ciudad y espero algún día lograrlo me encantan las fotos tanto tomarlas como que me las tome pero desafortunadamente casi nadie me toma fotos voy a dejar de tomarle fotos a todos a ver qué recuerdos van a tener esto solamente lo voy a decir por dato cultural pero en total me han pedido matrimonio tres veces en esta vida la primera fue a los 18 y ahí sí dije espera hermano todavía estoy muy chiquita desde hace un par de años voy a terapia y aunque llegué básicamente empujada es lo mejor que me ha pasado en la vida 100% recomendable en mi oreja derecha tengo una bolita ¿por qué? quién sabe pero es algo que mi mamá también tenía no me juzguen por esto pero no me gusta ni el mole ninguna de sus presentaciones ni el relleno negro si eres de la región del sur sabes a qué comida me refiero y es una comida que les gusta a todo mundo un día entré al mundo de las uñas básicamente porque no tenía tiempo para irme a hacer las uñas y desde ese entonces no pude salir actualmente me dedico de lleno a hacerlo en mi propio home studio no viajo tanto como me gustaría pero me encanta conocer lugares esto no sé si lo aparento pero yo soy la más enamorada del amor soy una eterna romántica y todo lo que sea romántico a mí me encanta no necesariamente que me pase a mí hasta si le pasa a la vecina yo estoy ahí llorando por ella de felicidad hablando de llanto sin sentido evito ver finales deportivas porque siempre termino llorando de emoción por el que gana y llorando de tristeza por el que pierde actualmente estudio inglés como parte de mis miedos a superar y la verdad es que nunca fui muy buena con el idioma y tampoco nunca tuve maestros muy empáticos que digamos pero digamos que mi meta es algún día iniciar mi video diciendo hello everyone thank you for my view my shoot hello everyone thank you for my hi girls welcome to my youtube channel ok necesita practicarlo más y por último wow no sabía que tenía tantas cosas que contarles estoy realmente emocionada pero ya estamos actualizada espero que este video les haya gustado mucho y que haya servido sobre todo para que nos conozcamos un poco más sé que de repente me desaparezco pero les juro que estoy trabajando en ello por lo pronto trataré de subirles un video a la semana y si me sigues en mis redes sociales allá afuera te prometo dejarte más pausitos para que disfrutes el resto de la semana hasta que nos volvamos a ver acá ahora sí yo comienzo a despedirme ya sabes que te mando toda mi buena vibra envuelta en un beso y que ustedes y yo tenemos una cita en un próximo video desde el sureste de México adiós chau chau